Desde mediados del año pasado, la población bumeña guarda con impaciencia la realización de una reunión descentralizada del Consejo de Ministros. Por ello, a fin de concretar dicho objetivo, se volvieron a reunir alcaldes provinciales, congresistas y autoridades regionales. El gobernador regional pidió paciencia a las autoridades para esperar la decisión presidencial, asegurando que de todas maneras vendrán los ministros a sesionar en esta región. Mientras el presidente regional enarbola un documento denominado Agenda Puno, los alcaldes provinciales expresaron a través de Foro TV las obras que esperan sean aprobadas en esa reunión de ministros. Huancania tiene muchas necesidades como provincia más antigua de la región de Puno, pero vamos a solicitar la construcción y equipamiento de un hospital moderno. Ejecución inmediata del asfaltado de la carretera Caracara-Lampa-Cabanilla-Cabanillas. También la inmediata construcción de la nueva infraestructura de un hospital para Lampa, que es un compromiso pendiente del comandante Ollantumala. La carretera que está en este momento ya está en la ejecución de Ilave Checa. De Checa, a más o menos falta concluir, porque también es uno de los compromisos del gobierno central. Los congresistas que asistieron hicieron un llamado para que este Consejo de Ministros se realice de todas maneras en abril, porque una mayor demora provocaría reacciones de protesta en los pobladores puneños. El presidente Ollantumala está muy preocupado, tiene el dinero disponible, pero no hay priorización de proyectos. Se debe definir lo que es la descontaminación de la bahía. ¿Cómo va a ser el proyecto integral de más que todo el desagüe de nuestra ciudad? ¿Cómo va a ser el proyecto integral de más que todo el desagüe de nuestra ciudad? Gracias.